Continuamos con más aquí en su programa al día y les quiero presentar al Dr. William Ellis. Él es de Ellis Eye and Laser Center y nos cuenta cómo él ayudaba a muchísima gente en nuestra comunidad aquí en el área de la bahía a que mejore su visión y además nos habla sobre diferentes tratamientos que ellos ofrecen. Vamos a verlo. Dr. Ellis, bienvenido. Cuénteme cómo usted ha dedicado su vida para mejorar la visión de la comunidad hispana aquí en el área de la bahía. Desde que salí de Stanford me he dedicado y ayudado a la comunidad a ver mejor fuera por LASIK para corregir personas con miopia hipropia y estigmatismo y con sergía para caracta y la conocida. Nosotros aquí en el Eye Center estamos listos para mejorar la vista de la comunidad. Ay, pues qué bueno. Bueno y además de eso he escuchado muy buenos comentarios de parte de la comunidad hispana sobre el trabajo que usted hace. ¿Qué nos puede decir al respecto? Dr. Estamos orgullosos de los servicios que le ofrecemos la comunidad. Aquí hablamos español. Cuando nos llaman pueden sentirse relajados y cómodos. Relajados y cómodos hablando en su idioma. Hemos tenido mucho éxito ayudando a nosotros pacientes con problemas de la vista al igual en muchas ocasiones han podido obtener financiamiento para sus tratamientos. Ay, pues mira qué bueno porque, bueno, uno que pueden llegar y hablar en su idioma, estar hablando en español y además eso de que tienen opciones de financiamiento es muy bueno. Ahora le quería preguntar sobre LASIK. ¿Qué es? ¿Lo recomienda? Varios de nosotros clientes han podido disfrutar de la libertad de no usar lentes ni lentes de contacto y se consigue por un procedimiento breve. El LASIK también ayuda en corregir otros problemas de vista. Los resultados en los pacientes con conocida han sido excelentes. La conocida es carne roja que crece sobre el ojo y afecta la visión. El cataracta es un lente dentro en el ojo. Podemos quitarlo y reenfusarlo con un lente intraocular artificial. Imagínense, señores, ustedes tener la oportunidad de ya no usar lentes ni lentes de contacto y que le puedan curar, pues ya sea el problema que usted tenga en la visión, ya sea miopía o las cataratas. La verdad es que es una muy buena opción. ¿Cómo puede la gente comunicarse con ustedes? Y tengo varias clínicas en el área de la bahía. Y ahora, en celebración de nuestro aniversario, estamos dando evaluaciones gratuitas. Yo, personalmente, soy el que realiza la cirugía. Tome ventaja de nuestra oferta y llame ahora para recibir su consulta gratuita de LASIK con conocida o de cataracta. Excelente. Ahí lo tienen, señores. Tomen ventaja de esta oferta de aniversario que ellos están ofreciendo. Evaluaciones gratis. Y las cirugías las hace el Dr. Ellis personalmente. Así es que comuníquese con ellos a la información que está en pantalla y olvídese de usar lentes y de usar lentes de contacto porque ya está aquí el Dr. Ellis para ayudarle a mejorar sus problemas de visión. Muchas gracias, Dr. Ellis. Gracias, señorita. Excelente. Muchas gracias al Dr. William Ellis. Gracias. 고manf auxiliares.